El programa hoy está que arte con las visitas de famosas personalidades del mundo del espectáculo, y en esta ocasión, llegó el turno de Héctor Suárez de deleitar al público con su regreso a Televisa. Fue la cuenta de Youtube del programa hoy quien dio todos los pormenores sobre lo ocurrido en la emisión matutina, en la que se vio al comediante en su modo natural y respondiendo a interrogantes sobre su vida y su futuro laboral. Asimismo, en la grabación se logró apreciar a Héctor Suárez hablando sobre su más reciente proyecto en el mundo del teatro y fue sorprendido por un mensaje de su hijo, el cual lo conmovió con sus bellas palabras. Esto fue lo que dijo su hijo. No hay una vez que mi papá y yo nos hayamos dicho te amo, mi papá así con todo este rostro fuerte que tiene es el hombre más generoso, cariñoso y tierno que existe, nos decimos te amo muchas veces. Como era de esperarse, las reacciones estuvieron presentes y los fanáticos escribieron halagos para el comediante, otros cibernautas resaltaron el excelente trabajo del artista. Mira las siguientes reacciones. Los conductores de nada se ríen y no se ven serios y profesionales, no se centran en la entrevista solamente en echar desmadre entre ellos. Atención productora, es uno de los grandes actores que sigue en vivos, bravo, temando bendiciones, Héctor Suárez es mejor a Eugenio Derbez, no, que el anciano se renegaba de Televisa, viva don Héctor, bendiciones para él.